MUNDO COOPERATIVO La Cooperativa de las Artes del Uruguay es una cooperativa que nuclea a artistas y trabajadores de las artes y en este caso es uno de los sponsors más importantes de Bandas en Red, que es un proyecto de la Fundación Fans de la Música y bueno, estamos convocando ya a esta octava edición. O sea, pasaron ya siete ediciones anteriores con artistas de 17 países y este año, una ocasión especial con todo esto que está pasando, hacemos Bandas en Red 8 en formato virtual. Bandas en Red virtual es bueno, un poco una idea para que este año no nos quedemos sin el festival de que artistas de todo el país nos puedan estar enviando videos y que esos videos se puedan estar difundiendo en las plataformas de corchea.uy y además, bueno, en todos los medios de comunicación que nos dan una mano con esto para difundir a artistas de todo el país, emergentes en este caso, que bueno, que nos cuenten, que nos muestren qué están haciendo en este parate que nos ha dejado la pandemia. En ediciones anteriores hemos tenido, bueno, como te decía antes, la presencia de artistas de 17 países. Tenemos un caso muy curioso que es el de Chiara Grimaldi, que un día, una tarde recibo una llamada desde Milán y era esta artista, Chiara Grimaldi, que me dijo quiero ir a Bandas en Red. Bueno, le expliqué que no teníamos nosotros dinero para cubrir el pasaje desde Italia a Montevideo, pero ella dijo que no, que ella tenía todo cubierto, se vino y participó del festival. Y bueno, cosas de esas se dan con este proyecto Bandas en Red, que lo que intenta es generar una red a nivel latinoamericano, que no solo ha hecho que artistas internacionales vengan acá, sino que hace cinco años que artistas uruguayos tocan en Rocódromo, hace tres años, Rocódromo es en Valparaíso, Chile, hace tres años que los artistas van a Valdivia, al Marea Rock, este año por primera vez se fue al Sancocho Fest en Colombia, y hay intercambios con Argentina, hay intercambios con Bolivia, con Perú, o sea que no solo es la presencia de Bandas en Red aquí en Montevideo, sino también la salida de artistas emergentes al resto de Latinoamérica. Las bandas se pueden inscribir en corchea.uy, que es la página además que tenemos de difusión, de todas las actividades de los socios, corchea es el gato que tenemos acá en la institución, todos los socios lo conocen, anda por acá ahora, y bueno, ahí van a encontrar el link para inscribirse en Bandas en Red, se pueden inscribir bandas de todo el país, vamos a seleccionar 10 bandas, hay un jurado integrado por Sheila Bonino, quien es presidenta de Cooparte, Jorge Schellenberg por Sala Citarrosa, y quien les habla, que vamos a seleccionar 10 bandas, 10 artistas, a los cuales además le vamos a hacer entrega de 5.000 pesos para que editen un video que va a ser difundido además en corchea.uy. Así que en corchea.uy, artistas de todo el país pueden encontrar las bases para estarse inscribiendo en este Bandas en Red 8. En primera instancia lo que pedimos es que nos envíen videos que ya tengan, material que ya tengan, no es necesario hacer un video nuevo, si los 10 seleccionados van a tener un taller que va a estar a cargo de Charro Núñez, músico chileno, que en todo este proceso ha trabajado mucho en streaming y en show desde el living de su casa, un poco para formarnos en esto de poder hacer un video para Bandas en Red, que después esperamos un video que sea desde el lugar donde está el artista. La idea es que los artistas seleccionados, que van a ser 10, los artistas locales, sean de 10 departamentos diferentes. Entonces, bueno, queremos también un poco que nos muestren su living o su sala de ensayo o la casa de la cultura de la ciudad donde se encuentran y que desde ahí nos envíen un material respetando, obviamente, todas las normas que están establecidas por el gobierno de distanciamiento social y demás para cumplir, pero también tener la posibilidad de estar trabajando y de estarse demostrando. Nosotros estamos a la expectativa constante de que se reabra la posibilidad para que los artistas vuelvan a trabajar, vuelva a haber espectáculos en vivo. Estamos viendo con mucha alegría que se abrieron los shoppings, que uno ya viaja en los ómnibus y que, bueno, hay aglomeración de públicos en estos lugares. Creemos que los espectáculos también van a poder volver de a poquito y no va a pasar mucho de que podamos estar sentados en una sala disfrutando de nuestros artistas. Del 8 al 30 de junio tenemos tiempo para inscribirse. El 1 de julio, del 1 al 8 de julio van a estar los jurados deliberando y el 9 de julio ya se van a estar dando los 10 artistas que van a ser quienes van a entregar el video. Además de esos 10 artistas va a haber 5 artistas internacionales. A los 10 artistas se les va a hacer entrega, giro del dinero para que puedan hacer ese video. Van a tener talleres de formación y van a tener que estar entregando los videos a fines de julio para que del 2 al 7 de agosto estemos haciendo la difusión de todos estos materiales. Bueno, estamos atentos a lo que suceda. Estamos viendo si se van a abrir los eventos, si no. Estamos como estudiando todo lo que sucede constantemente. Estamos en contacto directo no solo con los músicos, sino también con los stage, con iluminadores, con las asociaciones de sonidistas y demás. Porque detrás de que no haya shows en vivo también hay un montón de trabajadores que están pasando dificultades, que no tienen ingresos. Entonces estamos monitoreando constantemente la situación. Creemos que ahora en agosto tendremos este evento. Y bueno, el segundo semestre del año todo depende de cómo se continúe desarrollando la apertura a los espectáculos. Es tiempo de hacer una pausa. No se vayan, todavía tenemos más noticias del sector cooperativo.